Hola, hola. ¿Alguna vez te has preguntado qué leer, qué libro comprar, qué género seguir o simplemente cómo pasar el tiempo sin tu celular, tablet o computadora? Yo estaba obsesionada hasta que, por casualidad, cayó en mis manos un libro y quedé totalmente atrapada en una historia y luego en otra, y en otra, y en otra. Soy Emily. Suscríbete, sígueme, comenta y comparte. Ahora el conjuro. Abra palabras. Leer puede ser muy placentero. También nos traslada a mundos fantásticos sin movernos del lugar. Pero lo que más me gusta de los libros es que aprendo cosas que ni me imaginaba que existían. Por ejemplo, el libro que te propongo hoy, muy conocido. Seguro todos dicen, ¡ya lo leí! Pero estoy segura de que no del todo. Para mí es una obra imprescindible, que casi todos tenemos en casa. Por supuesto, escrito por un hombre que amó a los niños. Entonces, ¿será este el libro más conocido por todos? Veamos qué piensan mis amigos. El libro más famoso de Cuba es La Edad de Oro, el cual trata sobre muchos cuentos creados por José Martí para los niños de Latinoamérica. La Edad de Oro que le escribió nuestro héroe nacional José Martí. La Edad de Oro. En este libro se representa la humanidad martiana, de cómo deberían ser los niños. Pues sí, no andan muy equivocados. Ciertamente es... La Edad de Oro, escrito por José Martí, a modo de revista, y que con sus cuatro únicas publicaciones se hizo este libro. ¿Por qué? Leyendo en Cuba Literaria, sitio que puedes visitar para descargar libros gratis, encontré un artículo que me hizo pensar si realmente he leído La Edad de Oro con atención. Hagamos estas preguntas. ¿Cuál es el verdadero nombre de Meñique? ¿Qué significa el nombre de la esposa de Lopi, el del camarón encantado? ¿Cómo le decían a Nené, aquella niña traviesa? Y ¿cuál es el verdadero nombre de la muñeca negra? A Nené le decían merengue de fresa porque su papá le dio dinero para comprarse un lápiz, pero se compró un merengue de fresa y por eso todos sus compañeros en el cuento le dicen merengue de fresa. ¿Qué es, papá? Son las estrellas. Cada una tiene un nombre. ¿Y quién se los pone? El sol, que es el papá, y la luna, que es la mamá. ¿Y ellos las cuidan como tú de mí? Así es. Y en las estrellas hay flores y mariposas. El verdadero nombre de Meñique era Juan. La esposa de Lopi significa fiesa agria porque era muy mala y ambiciosa. Yo quiero ser famosa, una estrella, ser una reina y tener un palacio y lujos y sirvientes, todas esas cosas, chico. La muñeca se llamaba Leonor. Las niñas buenas se lo comen todo. Y ya no estés más triste. Ñu, 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 Ñu. A ver los zapatos y las uñas, Leonor. Esas uñas no están limpias. Y ese pelo regado te voy a peinar. Esta muñeca se llamaba así porque era el nombre de la madre de Martín. ¡Wow, wow, 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 wow! Si preguntamos, sin embargo, qué cuentos o poesías podemos leer en la Edad de Oro, enseguida nos dicen Los zapaticos de Rosa, La muñeca negra, Meñique, El camarón encantado, Nene traviesa. Pero en este libro hay mucho más. Por cierto, ¿qué sabes de la Edad de Oro? En el libro de la Edad de Oro aparecen muchos cuentos. Los zapaticos de Rosa. Hay sol bueno y mar de espuma y arena fina y Pilar quiere salir a estrenar su sombrerito de pluma. Vaya la niña divina. Dice el padre y le da un beso. Vaya mi pájaro preso a buscarme arena fina. Yo voy con mi niña hermosa. Le dijo la madre buena. No te manches en la arena los zapaticos de Rosa. Meñique, Los dos príncipes. Edad de Oro trata de cuentos muy hermosos para los niños de América. Mi favorito es Los dos príncipes. ¿Por qué? Porque se enseñan los valores y los beneficios de la vida. No te manches en la arena los zapaticos de Rosa. No te manches en la arena los zapaticos de Rosa. No te manches en la arena los zapaticos de Rosa. No te manches en la arena los zapaticos de Rosa. No te manches en la arena los zapaticos de Rosa. No te manches en la arena los zapaticos de Rosa. No te manches en la arena los zapaticos de Rosa. No te manches en la arena los zapaticos de Rosa. No te manches en la arena los zapaticos de Rosa. No te manches en la arena los zapaticos de Rosa. No te manches en la arena los zapaticos de Rosa. No te manches en la arena los zapaticos de Rosa. No te manches en la arena los zapaticos de Rosa. No te manches en la arena los zapaticos de Rosa. No te manches en la arena los zapaticos de Rosa. curiosas, porque eso quería Martí, conversar con los niños como buenos amigos y explicarle cómo está hecho el mundo y todo lo que han inventado los hombres. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar tres héroes, que habla de Bolívar, Hidalgo y San Martín, tres valientes que vale la pena conocer. En este artículo leemos, hasta hermosos de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ver libre a su patria. Pero hay más, si eres de los que admiran los superhéroes de las películas, leer las hazañas y batallas que vencieron estos grandes hombres te dejarán convencido que ellos son los verdaderos héroes. Otro artículo que seguro te resultará muy curioso, es el de un juego nuevo y otros viejos. Claro, que quieres saber cómo jugaban tus tataratataratataratataratatarang... Abuelos. Inhala, exhala. Pues aquí conocerás la historia de las muñecas, el juego de la gallinita ciega que, por cierto, surgió en Francia por un caballero muy valiente que en medio de la batalla se quedó ciego y no soltó nunca la espada, ni quiso que lo curaran y siguió peleando hasta morir. Todo esto nos cuenta Martí en la Edad de Oro, pero espera porque hay mucho más. Caray, eso sí me interesa. La historia del hombre contada por sus casas es también un tesoro de saber. Imagínense que Martí nos cuenta cómo fueron evolucionando las casas desde el Paleolítico hasta lo que conocemos hoy. Paleolítico, sí. La Edad de Piedra. Desde las cuevas hasta las grandes edificaciones que vemos hoy cuando caminamos nuestras calles, e incluso nos enseña que cada cultura, país o región hace sus casas de forma distinta. Necesito uno de esos. Y así nos cuenta de la tierra de Anam, una noble región asiática. Nos dice de las máquinas, de cómo se hacen la cuchara y el tenedor de las ruinas indias, cosas que al menos para mí fueron nuevas. La Edad de Oro me ha enseñado muchas cosas, como no ser amicioso, ser mejor amigo, tener respeto por la historia. Y la más importante enseña algunos cuentos y la amistad. El niño se la da de Oro porque te enseña muchos valores. Que se la lean porque les va a dar un buen futuro y una gran enseñanza. Luego nos sentamos con nuestros amigos y les contamos y se asombran cuando les decimos que todo esto está en la Edad de Oro. Porque es cierto, hemos aprendido cada una de las aventuras de Meñique. Sufrimos junto a Nené las consecuencias de sus actos. ¿Cómo será por dentro un libro de 100 años que no tiene barbas? El libro no tiene barbas, pero este sí las tiene largas. ¿Qué va? Desde aquí no puedo ver bien. ¡Oh! ¡Cómo pesa! Elegimos junto a Bebé, darle el sable a Raúl. Raúl está dormido. Bebé se escorre de la cama. Va al tocador en la punta de los pies. Levanta el sable despacio. Atimala ruido. Y píjase. ¿Qué hace Bebé? Bebé es un niño magnífico. Y dejamos en un árbol la muñeca de seda para ir como piedad a besar a la muñeca negra esa que habla con los ojos. Estás triste porque extrañas a tu amiga, ¿verdad? Pero me quieres. Con tus ojos me dices que me quieres. Pero la Edad de Oro es mucho más, mucho más. Como diría Martí, cuando uno sabe para lo que sirve todo lo que da la tierra y sabe todo lo que han hecho los hombres en el mundo, siente unos deseos de hacer más que ellos todavía. Y eso es la vida. Con todo esto que te he contado, no me queda más que recomendarte esta lectura. Espero que la leas con detenimiento. Sobre todo esos artículos que no conocemos. Suscríbete, sígueme, comenta y comparte. Recuerda, la magia del saber está al alcance de un libro. Abra palabra. Te espero. Ni se quiso. Ni se quiso. Ni se quiso. ¿Cómo? Lopi es el leñador. ¿El leñador? ¿El leñador? ¿Vestador? ¿Qué es? ¿Qué? Te dejaran conversido. Estoy haciendo innovaciones aquí con palabras nuevas. Blah. Blah. Abuelos. Ok. Ya sabía yo que no estaba bien. Ya sabía yo que no estaba bien. 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 ¡Gracias!